A ver, tatius, ¿dónde es que cumpleaños? ¡Ay, cucha mocha! Saliste a mami. ¿Y no vas a decir nada, Marisol? Sí, yo. ¿Y tú también, mamacita? ¿Y aquí que anda de visita el sobrino? ¿Y el cuñado que quiere pasar ya? ¡Ay! ¿Qué he tomado este tirito, niña? ¿Cuántas son? Ándale, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, once. No cumple doce años, cumple once, pero aquí son doce. Le van a cantar las canciones, ¿ok? ¡Ay! ¡Ándale, niña! ¡Ay! ¡Ya está tirando seda y me voy a quemar! ¡Seda! ¡Seda, niña! ¡Préndelo! ¿Y me camara, garacan? ¡A ver, chulo! ¡Ay, no! ¡Betita, así no! ¡Joder, te voy a comprar uno en dos! ¡Para, déjame tomar la cara de chave! ¡Yo! ¡Hole! ¡Es así, yo! ¡Toma una foto! ¡Venganse para acá, mis chibolas! ¡That's my thing to adjust it!